¡Un, dos, tres, va! Hoy te vas Quizás mañana me arrepienta del final Tal vez estando lejos te puedo olvidar Tal vez el tiempo sanará El corazón me alejará Toda la bronca y el dolor Otra vez Siento que la vida me vuelve a sorprendir No paso tanto desde la última vez Te hace difícil comportar La soledad Y pensar Que ya más nunca volverás a mí Oh, 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 oh Te alcanzó Y quedará Tantos momentos en tu vida Quedará Un lugar vacío Que nadie podrá llenar Muchas historias de gozar Y esta canción Quieres que dirá Lo mucho que te extraño Estoy perdido en tanta frustración Estoy perdido en tanta frustración Estoy perdido en tanta frustración Añado en tanto fuera de control Sintiendo como te alejó Sintiendo como te alejó Sintiendo como te alejó Sintiendo como te alejó Y así la muerte me encantó Buenas noches a todos Como si mueve, loco Muchas gracias a todos